Música Música Señorita Merli Buenas tardes Merli La guapa Merli Bebe Chupacca Música 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 Elis Chaves Música 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 Solferitas Solferitas La mamá mayor tiene 16 años Carlitos Mendoza Y Chedito Cairo, tu banda, tu banda Y el día 10 estamos en Pucará ¿Por qué banda? ¿Por qué bandas? Con la tuja del grupo, Rosamara Corina La señorita Lucero Villanueva ¿Por qué quieres bandido? Si tú sabes que tengo mi esposa ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Qué te pasa, muchachita? A ver, cantamos, cantamos Eso es ahorita, a ver, eso es ahorita Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!